¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con el Pokémon Showdown de esta semana! Y tengo que decir que probé mi Uniteam tipo roca y es una barbaridad, es una pasada y también estoy muy contento Porque sábado, hoy sábado, pude jugar con muchos Pokégenios en Pokémon Showdown Así que chicos, tengo batallas nuestras guardadas y vais a disfrutar un montón y vais a poder verlas aquí en Pokémon Showdown Esta batalla chicos no es contra ninguno de vosotros porque la hice un poquito antes para testear al Uniteam Y tengo que admitir que me han enamorado muchos Pokémon de aquí, de este Uniteam que vais a ver Este combate es muy bonito ya que el rival encima me saca un par de Legendarios y un par de Overused Así que chicos, vamos con el combate porque lo vais a disfrutar un montón Y el primer Pokémon que manda el rival es Deoxys Defensivo chicos Un Pokémon Legendario que adquiere Defensa Física 160 y Defensa Especial 160 en modo Defensivo Me tira las Trampas Rocas y yo a él también le devuelvo las Trampas Rocas Él me tira Púas y yo le planto la Tormenta Arena ya que me equipo Uniteam tipo roca Gracias a la Tormenta Arena le va a subir la Defensa Especial un 50% Muchísimo, me vuelvo a tirar otras Púas, tengo doble Púas en el equipo, no pasa nada Le quité Mofa a Bastiodon para ponerle Rugido Y fijaros chicos, el primer Rugido que le he hecho ha salido su Dragonite Se ha quitado muchísima vida gracias a las Trampas Rocas Me mete una Garra Dragón y no me quita apenas PS Y vuelvo a utilizar Rugido para ver su siguiente Pokémon que es Geatran Chicos, Geatran es otro Pokémon legendario, muy bueno y muy potente en sus ataques Él me utiliza mi Rugido y me sacas a mi Archeops que ya me hace daño las Púas Bruma que está la Tormenta Arena y aquí fallo el Testarazo Me hace tóxico, no me da chicos Utiliza protección, yo quiero pegar Testarazo que le cambié chicos, le cambié Testarazo Por respiro ya que me veía mejor pegarle un ataque tipo roca fuerte Y cuando bajara la vida se activara la Citrus Berry que es la Vaya Cidra Yo creo que es lo mejor que aquí chicos, se activa la Vaya Cidra y vuelvo a recuperar toda la vida He hecho caso a unos Pokégenos que me dijeron, consejo como quitar Moffa por Rugido Me va muy bien Y también me aconsejaron quitar el Respiro y ponerle la Vaya Cidra en vez de la Vanda Focus Y ponerle el Testarazo Y chicos, va muy bien, casi se carga Archeops a Geatran A pesar de que me ha quemado con la Humareda a la primera, me ha quemado Si no, Archeops se carga tranquilamente a Geatran Pero no pasa nada, está bien Y fallo chicos, tengo que decir chicos, también fallo que fallo dos Fallo dos Testarazos Y aquí ya, claro, por el retroceso muero Pero Archeops no lo ha hecho tan mal, creo yo, que no lo ha hecho nada mal He utilizado incluso otra vez Rugido Y saco a mi Amastar El Amastar se hace daño con las Púas Otra vez con las Púas y con las Tamparrocas Me quitan mucho Y me saca a su Venusaur, que ya sabemos que cuando vemos un Venusaur ya no es Venusaur solo Es Mega Venusaur Esto iba para Geatran, lógicamente Y aquí, lo Mega evoluciona Y el primer golpe que me pega es Geatran y me mata tranquilamente a Amastar El pobrecillo no ha podido hacer nada Pero estoy seguro que el Amastar puede dar buenos resultados Otra opción por Amastar Chicos, es Carracosta Lo digo ya Saco a mi Arrodactil y me hago daño con las Tamparrocas Con las Púas menos, pero con las Tamparrocas mucho Y me voy a sacarme al Deoxys Defensivo Luego Mega evoluciona a mi Mega Arrodactil Y le tanteo con golpe aéreo Le quito bastante vida Bastante Él se cura con restos Y aparte, claro, él tiene recuperación Por lo tanto, voy a quitar y voy a sacar otra vez a Bastiodon Porque si quiere pegarle, que le pegue a mi Bastiodon Que no le hace tanto daño Como a mi Mega Arrodactil Utiliza desarme Y me, bueno, me quita El objeto roca suave para aumentar la Tormenta Arena Y no me preocupa Ya que en principio la Tormenta Arena es al principio muy importante Luego ya menos Aquí, por Egon, le hago daño con las Trampas Rocas Y voy a plantar la Tormenta Arena para hacerle daño Ya que me ha dejado libre ese turno Y él me tantea contra de ataque y no me quita nada ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no me quita tanta vida? Aparte que Bastiodon tiene una barbaridad de defensa especial De defensa física Gracias a la Tormenta Arena aún gano más Y vuelvo a utilizar Rugido Para que se vuelva a hacer daño a cualquiera de sus Pokémon Y vuelvo a salir Deoxys Claro, Deoxys utiliza recuperación Se cura toda la vida Para que veáis, chicos, si Deoxys está cheto Si ese legendario está OP o no está OP Sale Geatran Que se hace daño con las Trampas Rocas Y aquí me vuelve a utilizar un Mareda Y me vuelve a quemar O sea, un Mareda tiene un 30% Y lo he utilizado dos veces Y dos veces que me ha quemado Vuelvo a utilizar Rugido Para que se vuelva a hacer otro daño Otro sub-Pokémon Ya Bastiodon lo dio por perdido Salta de Dragonite Y se quita mucha vida Mucha con las Trampas Rocas Y ahora utiliza Respiro Y se vuelve a curar Si os fijáis, chicos Casi todo su equipo Casi todo su equipo tiene ataques de drenar O de que se cure en vida Recuperación con Deoxys Respiro con Dragonite Menos ahora tiene Giga Drenado Todos tienen algo de recuperación Silveon Bozarrón Y ya acaba con mi Bastiodon El pobrecillo ya ha hecho mucho por mi equipo Se merece un descanso Yo saco a Ripperion El Pokémon tipo Roca Y chicos Este Ripperio hace mucho daño Lo malo es que me voy a hacer daño Con las Púas Y las Trampas Rocas Pero no pasa nada Yo vuelvo a repetir Bozarrón Y prácticamente casi mata a mi Ripperio Pero consigo meterle un Puya Nociva Y le hago muchísimo daño Pero se queda a nada Se queda a mitad de vida Y vuelvo a recuperarse Y me vuelvo a meter otro Bozarrón Y prácticamente me quedo a nada de vida El Ripperio Pero consigo meterle un Puya Nociva Y a pesar de que está igual de vida Lo consigo envenenar Y menos mal A pesar de que se cure con restos Yo voy Él va a caer por el veneno Y lo malo es que Ripperio Se me ha quedado a un golpecito Y cualquier golpe Le puede matar a Ripperio tranquilamente Dragonite Las Trampas Rocas Le hace mucho daño Las Trampas Rocas De Bastiodon A pesar de que ya sea muerto Mi Bastiodon Sigue estando en el campo Y sigue haciendole mal al rival Él se cura un poquito Y vuelvo Y yo saco a mi Macargo Chicos Este Pokémon Me ha enamorado muchísimo Mira como salgo Y ya me quedo a nada Con Macargo Menos de la mitad de vida Pero Por pegarme con velocidad extrema Se quema Gracias a cuerpo llama de Macargo Yo utilizo Acoso Acoso y a Dragonite No se puede escapar Y está quemado Esos ataques Ya no me van a quitar tanta vida Por estar quemado Yo me curo un poquito con restos Y él Por Acoso Y por la quemadura Pierde un poquito de vida Yo utilizo protección ¿Para qué? Para que esquivar ese ataque Que el fuego de la quemadura avance Y que el Acoso también Y aparte Mis restos Vuelven a subir otro turno Y chicos Con Macargo También tengo recuperación Así que puedo tantear Entre recuperación Y protección Para hacer que ese Dragonite Muera solo Mirad chicos Aquí me curo toda la vida Y a pesar que se curo con restos Un poquito No pasa nada Porque la quemadura Y el Acoso También mira lo que le hace Como está casi Dragonite del rival Prácticamente muerto Utilizo protección Y él Aquí intenta paralizarme Y tengo la mala suerte Chicos Mirad como se queda de vida Mirad como se queda de vida Dragonite Y Por culpa de ese golpecito De nada Consigue paralizarme Porque yo vuelvo a utilizar protección Pero fallo Y él Me vuelvo a utilizar Ronda Trona Y me paraliza Si no Macargo se hubiese cargado Tranquilísimamente A Dragonite Un Pokémon Bastante overused Aunque ahora se ven menos Pero está overused Y él saca a Geatran Pero las trampas rocas De Bastiodon También acaban con otro Pokémon Legendario del rival Saca a Deoxys Un Pokémon legendario Chico Ya lo he dicho antes Con muchísimas defensas Y yo estoy tranquilo Me utiliza desarme Y me quita mis restos No pasa nada Macargo puede aguantar tranquilamente Utilizo Acoso Y es súper eficaz Porque es bicho Y a él le fastida mucho eso Él a pesar de que se va curando Un trato con restos Tiene todo el equipo Prácticamente con restos O con algo que se recupere Fijaros chicos Un vuelvo a utilizar Me desarme y no me quita Tanta vida A mí me interesa Que me pegue físicamente Porque sí se puede quemar Al igual que le ha pasado Con Dragonite Pero con Humareda Lavaplume en inglés Consigo quemarle Por fin me ha salido a mí Un Humareda Que antes le ha salido a él 30 veces Con su Geatran Él vuelvo a utilizar recuperación Otra vez Otra vez Otra vez Y encima me paralizo Y no puedo volver a atacar No pasa nada chicos Está tranquilo Macargo me está dando Una seguridad Brutal Aún le quedan a él Deoxys Venga Venusaur Y Porigon Z Yo estoy aguantando Con un Macargo Un simple Macargo Delante de un Deoxys legendario Chicos Me encanta Macargo Soy ya fan de Macargo Y sigue atacándome Una y otra vez Una y otra vez Y yo estoy tranquilo Le voy a utilizar un Humareda Para ver si así Le podemos meter un golpe crítico Y con la quemadura Matarlo Pero no salta No salta esa Esa parte de suerte Por parte mía Y consigue Hace que lo retire Saca a Porigon Otra vez Hace daño Con las trampas rocas Y utilizo acoso Lo mismo Mi Macargo Es el de Looney Team Que os dije En el team tipo roca Y otra vez chicos Otro Pokémon con recuperación Estoy harto de ver A todo su Pokémon Con recuperación Utilizo Humareda A ver si lo quemo Y el acoso Mi gente le va haciendo Un poquito de daño Utilizo Triataque Que prácticamente Me quita nada de vida Y otra vez Humareda Quiero quemarle chicos Quiero quemar a Porigon A Porigon 2 Quiero quemarle Menos mal que el acoso Gracias al acoso Estoy quitándole mucha vida Aunque el este ataque No me quitan tanta Pensaba que me van a quitar Más vida Lo digo de verdad Pero no me quitan tanta vida Los triataques de Porigon Y acoso Y Humareda Hacen de las suyas Utilizo recuperación Otra vez Y yo chicos Vuelvo utilizar Humareda Porque claro El a lo mejor se pensaba Que iba a hacer protección O cosas así Para que el acoso avanzara Y lo que hago Es meterle otro Humareda Para intentar rematarle Vuelve a curarse toda la vida Y yo otra vez Humareda Tengo suerte También tengo que decirlo chicos De no paralizarme todo el rato Porque si no No hubiese hecho Ni la mitad con más cargo Me paralizo un par de veces Esenciales Porque aquí si me hubiese paralizado Por ejemplo Me hubiese fastidiado mucho más Y no me voy a haber recuperado Igual que aquí Es que utilizo protección Y esquivo ese golpecito Y ya sabía lo que quería hacer Porigon Quería recuperarse Y luego subiese el ataque especial Aquí consigue darme Y subirse el ataque especial El Porigon 2 del rival Voy a utilizar un Humareda Yo quiero quemarle Y aquí lo consigo Por fin A la cuarta consigo quemar Un Humareda chicos Tengo que decir que es un ataque Que tiene 30% de quemar Pero a veces Salta más veces de lo normal Igual que la pasaba con su Geatran Aquí no puedo moverme Aquí me paralizo Pero bueno Ya está quemado chicos Ya está quemado Ahora lo único que quiero volver a meterle Es acoso Para que así Dejarlo Y aquí lo consigo Meterle acoso chicos Y la quemadura y el acoso Van a hacerle la vida imposible Porigon por mucho que se intente recuperar Ya está que es prácticamente condenado Y los 3 ataques no acaban Como en Macargo Y yo puedo volver a utilizar recuperación Y curarme la vida El acoso Y la quemadura Avanzan Y lo tengo prácticamente tocadito Aquí me la juego Y en vez de utilizar protección Lo que hago es Pegarle Y aquí no me puedo mover Yo quería pegarle para matarlo Y no me puedo mover Y aquí digo Ya está Otra vez voy a utilizar recuperación Pero no Yo me protejo Y él me quiere atacar Yo pensaba que yo iba a recuperarse otra vez Pero me ataca Y condena a su porigón El carro le dice Bueno ya lo tengo casi Me la juego para rematarlo Pero a él le sale mal Aquí saco a mi Macargo Y digo Ya está Estoy muerto Porque me va a hacer cualquier ataque Pero aguanto Y utilizo un Mareda Para ver si saltaba otra vez Ya no tantas veces La suerte por parte mía De quemarle Y dejarlo ya tocadito Para Megarodactil Chicos Macargo muere Pero Macargo Ha dejado muy tocado Muy tocado A Deoxys Y prácticamente también Tocadito a Venusaur Mi último Pokémon Utilizo golpe aéreo Que es Megarodactil Prácticamente muerto Me utiliza Denadoras chicos Denadoras Y aquí consigo matar A Megarodactil Fuera Fuera su Megarodactil Ya sabes que el tipo volador Es débil Me conoce al tipo volador Sale su Deoxys Se quema Y me le deja prácticamente O sea Le hace daño a las trampas rocas Y me le deja prácticamente Tocadito Para que Megarodactil Consiga rematarlo Y darme la victoria Chicos Espero que os haya gustado El combatito en Pokémon Soda de esta semana Porque yo he disfrutado muchísimo Con el último tipo roca Me ha encantado mucho De los Pokémon de ahí Sobre todo Tengo que decir Que Megarodactil Y Macargo Me han enamorado Así que chicos También otra cosita Lo he puesto en la pantalla en grande Para que me disfruten de vosotros Que me lo habéis pedido mucho Por favor Blesur Pon la pantalla en grande Para que me van a disfrutar más Pues ahí está La pantalla en grande Para todos vosotros Así que chicos Os mando un fuertísimo abrazo Os quiero muchísimo Y ¡Chao!